Sabroso Soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del Monte Guajiro, Guajiro Yo soy Guajiro, Guajiro, Guajiro del Monte Oiga de rumba y beso Yo soy Guajiro Todo lo que hago lo hago por lo mío Yo no hablo, no digo ni pío Bueno, no tringo, México lindo Tremendo tipo, mojito rico Pirata del Caribe, Cuba libre Con la amenaza, el fan terrible Dicen por la raza, por los tigres A la noche van a ser de alto calibre Chicos, flacos, cheques, mamas Ricos, tacos, cheques, bandanas Me encanta discutir si acabamos la cama Mirando la tele, pero... Chicos, flacos, cheques, mamas Ricos, tacos, cheques, bandanas Me encanta discutir si acabamos la cama Mirando la tele, pero no viendo Levanto la persiana y el día es precioso Tremi no te y vea al green en los pasos Al enemigo ni agüita del paso Yo me llamo a ella, mi papá me lo puso Tengo tu regalo y me falta el lazo Delirio de un poeta que está de paso Mi vida a un pulso con los impulsos Así que ponen tu compasión en ese paso